No te digas antes de irte Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sabanas bojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Me le pegué y ella se alejó Le busqué la vuelta y luego me dejó Tocar su piel, los cuerpos chocando Y a esta situación se está calentando La cosa se pone intensa Y su ojo misterioso lleno de muerte Me va a bajar de la defensa ¿Por qué no me hablas de ti? Dame algún día a calle Acción, la nena pide acción No quiere conversación, solo dale reggaetón Escondió su corazón, no me da su información Sin ninguna explicación, termino en mi habitación Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive No tiene redes sociales Me engañó su nombre, no me sale Pregunté por ella, pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la shorty no estaba, no Esto fue un cuento de hadas No paré de pensar como ella gritaba, no Me dejaste sin nada, eh Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el robo de tu mirada Tu aroma se quedó En toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive En guerra con la soledad y así no se vive La soledad y así no se vive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!